Así es que le damos la bienvenida, todos los viernes estará aquí con nosotros, Riner Osoria, trompo, trompo loco, cuéntame, vamos. Por el poder de la Santa Cruz de la Nueva Orden de los Caballeros Templarios, por la patria y por su gloria, ¡Machete! ¡Machete! El Ministerio de Salud Pública alertó sobre un preocupante incremento de cuadro respiratorio, entre ellos variantes del coronavirus, que ha causado que los centros de atención hospitalaria estén llenos de gente con esas aferciones. Yo sale con un espajón en la televisión, hay que... Sí, mira a los flacos que me agarran esa gripe, porque si no salgo a trabajar, no como. Tengo la gripe ahora mismo. Yo fui que pegué la moda en el país de la macarilla. ¿Y el polvo de Sara, de dónde llegas, de tu casa? Sí, sí, eso no es verdad. ¿Vas cogiendo? Cebolla. A raíz de esta alerta, cogimos para la calle a conocer cómo la ciudadanía enfrenta estos virus respiratorios, que cada vez se hacen más comunes, y afectan tanto a los niños como a los adultos, con distintos maletares que hacen que la persona no se pueda mantener de pie. Me duele el pecho y me duele la espalda de allí. Aquí estamos todos bien, aquí no hay nadie mal. Esto nada más lo para Dios, porque el gobierno no tiene que ver yo creo con esto, esto lo para Dios solamente. Nadie arregle esta vaina aquí. Hay que protegerse de usar macarillas. El ministro de Salud Pública, Víctor Atala, informó sobre la persistencia de casos de virus respiratorio en el país, destacando una disminución en los casos del COVID-19 y el control efectivo del dengue. A pesar de la disminución, el país enfrenta un rato con la disponibilidad de vacunas para adultos, ya que ahora mismo no hay mucha vacuna para adultos disponibles, aunque se cuenta con la vacuna para niños. Así mismo recomendó a la población dominicana mantener medidas preventivas como la higiene de manos y el uso de macarillas en espacios cerrados y situaciones de posible contacto. ¿Qué usted está haciendo para acordarse de Tobiro? Los teses de limón, de hoja de naranja, de limoncillo, el pequeñito, y así sucede. La gripe me la consuelo yo con limón y eucalipo. Bueno, puede beber romo también que te la mate. ¿Rom? No. ¿Tú sabes que el rom es perjudicial para la salud? Pero un trago los sábados cae bien, pero no te emborracho mucho. No, porque yo bebe mucho limón. Yo lo hago las dos cosas. Porque no es posible que un haitiano trabaje y yo no. No, yo no le tengo demás. Yo lo que soy dominicano y se me hace difícil un trabajo, ellos lo hacen más fácil. Es verdad. Ahora, yo no quiero saberle ellos realmente. Yo soy racista también. Eso es el problema de él, que lo coja como él quiera. Yo no puedo decir nada a él porque... El que olvida su historia vuelve a repetirla. Es verdad. No, no, no. Si tú crees que yo soy un bobo, como tú quieras. La cuestión es que yo peso en los personas. Que ellos vayan a aterrizar para donde ellos quieran. Pero yo no quiero loco con esa gente. Yo no tengo problemas con nadie. Porque de hecho yo soy ligado con judíos y con españoles, para más decirte. Los judíos. Porque yo no creo que un haitiano seque el pelo como yo. Oye. El apellido es mío, Marte, Franco. Es verdad. Salud a los judíos. Que vuelve a ir pelea. El señor lo reprenda en el nombre poderoso de Jesús. Que vuelve a quién? Danilo Medina Sánchez. ¿De a quién? Él o yo. Él no se tiene que ver porque cobra demasiado impuesto. Mentira, mentira. ¿Los otros cobraban más? ¿En cuál país hay que sustar? ¿Por qué le cobran todo el que está aquí? Ustedes, ustedes, nosotros queremos echarle todas las culpas al gobierno. Si usted no vende, ya hay culpa al gobierno. Si usted no, mentira. La clase media no le va bien nunca. Uno mismo tiene que aburrirse a su cuarto y tener mento. Usa dieta, ve. No está ahí gritando. El pollo es una venta vendible porque ya no se vende porque no está parado. Un saludo para Juan Lamur, que soy una seguidora de él. Que no me lo pierdo. ¿A Juan Lamur? ¿A el periodista? Ah, machete. Ahorita vienes tú a pasar eso en el programa y a hacerle todos los abaltamientos y todas las cosas que tú haces. Más yo te veo. En un reporte especial para Teleuniverso del Día con Juan Lamur y a esta gripe mala que anda, machete, yo soy Trompo Loco. Bienvenido, bienvenido, Riner Osoria, Trompo Loco.